Mi familia emigró de El Salvador y Guatemala y yo soy el primero en recibir un título universitario. En UTSI, tu promesa de ser el primero en tu familia es nuestra también. No me tuve que preocupar de los gastos que vienen con la colegiatura para poder enfocarme en mi carrera. Bold Promise cubre el 100% de la colegiatura de estudiantes que califican. Visita utsa.edu-promesa.